Buenas tardes, soy Irving Pineda y estas son las 7 del 7 Detienen al policía que presuntamente asesinó al normalista Yanqui Cotán Gómez en Guerrero Bloquean por segundo día avenida insurgentes debido al agua con olor a combustible en Benito Juárez Morenistas defenderán a policías de Campeche de su correligionaria Sí, la gobernadora Laida Sanzuárez, esto lo confirma el diputado federal José Luis Flores Pacheco Hombres armados llenen a un chofer en Morelos Un herido dejó la caída de la rama en un árbol ahí cerquitita del Zócalo de Ciudad de México Vinculan a proceso al fofo por golpear a una mujer El Barcelona y el Atlético de Madrid ganan sus partidos en la Champions Estas fueron las 7 del 7 Fuerza Informativa Azteca Siempre Presente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!